No se loco Hey papi, pero en mi par de 0 las partidas están muy solas Ok No se loco 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 Me siento No se loco Esa se loco Ah ok Yat No sé si yo creo que ya estoy en la cruz y ya estaré volado Porque yo creo que eso es por el boss ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y si? ¡Y si! ¡Ya me vas a jugarlo y todo! ¿Qué quiere esta coache? ¿Tan pero preciso por morir? ¡No saben! ¡Aún manco! Si tengo una escuadra acá en tu gran pegue Así como estamos ahorita, andamos, para que no perdamos ni una Si Una escuadra de las mejores que hay No hay, no hay Van dos para arbolado Abajo Juanjo Tres van Aquí Vente para acá, vente para acá Ah, que burrada Vamos a matar Aquí andan varios Si andan varios, ojo o no, que son cuatro Yo pensé que tres eran, pero vos traías dos de arriba y iban dos de abajo Si, si, si No, no es perro Los ocho, ya hay demasiada gente Yo les recomiendo, sacenme acá la arma de ahí parte porque se la quitan Oh, oh, no, 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 siga a derecho que viene mucha gente Ah, ese es un bot Ve Ahí está mucha gente, pero Es que nosotros no nos lo hemos armado, ahorita vamos a llegar bien con todo Creo que tengo, no tengo para hacerlo Se dio la escopeta, me quito un montón de vida Si, Pacino dice que a mi es una de las escopetas y una de sus actividades Vamos a ver Quien ríe mejor Si, si, no es armario, no es legale Un copretito nos caía, pero, dios Hay gente Debe aparecer un bot No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Poder, perdone Ven Acabamos La ventaulk sale Bueno, bien, voy a recibir Ehh guapa mira para que cojas el equipo Guay pap Ey guapa por que no estas hablando pues weon No estas hablando No 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 te escuchamos Ehh Ah no ah y antes no no estaba hablando Osea estaba sin... Ayyyy Mi mamá ya esta en Necesito 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 Ay que caballo Y sencillita A ver si se compro muchas cosas Bueno pues yo las conté Pues osea Habia un choro, habia una cosa azul Y una cosa como amarilla Ay no Pero con este Epic Ay me conté como larga como 12 cosas No Bueno voy por lo que me precisa No 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 Ya ven, vi un cobre, abrieron el cofre que estaba ahí Vamos a usar la venganza Vamos a ver si Si dejamos uno en pie o lo dejan Muertos, pero no creo que los vayan a dejar muertos si vamos armados también Sí, sí, sí Aquí ya cogí un piro ahorita que lo hace buscar Están forjando ahorita ¿Van a caer? ¿Van a caer? Ya voy Ya voy Ahorita sanan 4 Le dan la hacha Ah, bien, bien, bien Nosotros sanan ya que vamos Le dan 4 ahorita Y uno viene detrás de mí Hágale, hágale, déjelo, déjelo, déjelo que venga El de la hacha viene Déjelo, déjelo, ojalá Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí va a morir, ahí va a morir el guaro, pues Allá va a ardejelo Ahí va, Thoughtожно Ahí va allá ante el lado Ahí va, el otro lado Yo no he dado vuelta por el otro lado nico Ahí va arriba, Juan ¿Póntaniel? Sí, sí, sí Aquí va arriba Ahí va arriba D Al le por el otro lado tu ahí arriba está ahí arriba está ahí arriba está ahí arriba está se va a tirar para abajo el poder vale dale dale eso es todo me convirtió el payado eso valió gordo no puedo hacer el liso el otro gordo mi amor está bravo si el payado pero es cierto el tamaño de todo y blanco no 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 es que ese que matamos nosotros ya se iba viviendo no 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 y ni así me alcanzó y cae a hacer la que se va a pegar parcero pero bruce que león mi hijo si se va a caer pues 20.000 veces me voy y y y y y y y hola 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 Juanjo y que estaba escondidito el guerrero queriendo me agarrar de sorpresa y te lo marco y le caes encima terrible soy la campeona soy la campeona salio en carrera atrás de ustedes va uno atrás de ustedes va uno donde? hay un bot creo, no se pero anda franco aquí esta pero es muy fácil de las partidas o que? aquí se va a cerrar verdad ahí va arriba matalo ahí va arriba matalo 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 que pobreza la mía de hoy matalo y cuando entré todo estaba Fipe Peroni al fondo irreportable saliendo del fuego ya mataron uno de ellos quizás porque esta despertando no vale no porque no estaba donde salía la luz sino que salía del cuerpo hacia el fondo porque todavía no había vuelto la luz donde si me hago el fondo como que me dicen que me hago el fondo no me ve pero yo estoy mira mira una aquí arriba abajo venga acá está uno esta una no suya ya lo vi lo acá vamos a morir no 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 que loco le están cayendo le están cayendo aquí está ya lo han matado Teban Papi ese marrón lo mató a Dao con el pitotazo hey papi qué ganas de partida güero estaba esperando que al último nos tocar una batalla bien hijo de puta pero falta uno aquí viene uno Ese es el que falta ¿Lo dejo que porrido o que? Si, si, pero nos está reviviendo Es un bot Ese es un bot Ya es mamá ¿Dónde lo encontraron? Ya lo hice pollo una vez pero lo dejé vivir No, pero no sirvió la partida. No, pero no sirvió la partida. 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 Y vengo con suerte. No sirvió la partida. 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 y vamos a esperar, tenemos que apelar oye nada como la partida aunque yo lo creo con los niños con los niños yo no tenía ganas oye nada a ver si hay un choco de arena un verde no, hay un negro vamos a ver vamos a ver ¿qué pasa mi amor? ¿qué pasa mi niño? Así se cae mi amor ¿Cuántos años tiene tu niña Juan? Ah, pero tiene 8 meses Ay no, está chiquitita Está bien pequeño Papi, que hay un bueno Un bueno Ah, vale, luego Muy bueno Mataron al exército Ah, sí, sí, sí Tranquilo, mamó Ah, ah, señor Matías Eso, muy bien Pero me da cosas que lo riegue Sí, mi vida Sí, mamá No lo riegue Papi, ¿sabes que esto tiene ganas de sacarme de hace rato, weón? Qué comadre Ah, ¿a quién lo sacó? ¿Sacó a la lecua? Sí, yo le dije Papi, alguien tenía que salir porque de hace rato se me estaba fallando, weón No, está chame de buena Pero me sacó a mí y me volvió a meter Papi, a mí también se me filmó en el barco, weón A mí me sacó y me dijo, este, se volvió a actualizar solo Se actualizó y me volvió a entrar de nuevo Pero además ganan al exército, además ganan al exército de nosotros Ojalá El pampa eliminó Están gritando Si me da uno me va a sacar ¿No? Sí, no, 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 no nos podemos unir ¿Por qué no? Contro la mirada, ¿no? Quiero enfrentarme a esto Aquí hay gente Ya, bueno Y te aparece el cuchillo Ah, si hay otro vuelo Ah, no, si ya lo tienes Ojo que para la batalla final Contamos ya con uno menos Sí, sí, necesitamos andar más armado Sí, necesitamos andar armado Está la runa del escudo, ¿la quieres? Sí, sí, la que es, la que es de... La protección Ah, bien, no, qué chimba de una Ay, yo te hice necesidad de energía Te cae el bueno Uff Ay, papi, ojo, pues que nos tenemos que armar para que los peleen Y mira lo que está aquí Uy, gonorrea Dame la pistolita Uy, gonorrea Tienes de high Vamos Vámonos Que no me puede salir el arco O otra cosa, ¿no? Que me sale eso Eh Eh Tiene gente ¿Dónde? Aquí hay varios pero todavía no les encare, son varios, son dos, creo que es el grupo de pampa están arriba, están arriba, ah que locas par no, presen el fanc un momentito, aquí viene alguien, aquí está uno presen el fanc un momentito ya lo devuelvo, ah cójala me bajó me llega el otro son dos te llega, te llega Juan Juan, no coja para arriba, uno coja de altura yo lo iba a matar, ese era el pampa, yo lo iba a pelar voy a detrás de ti si 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 que me agarra con la espada